El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que iniciará este jueves una gira por países de América Latina y el Caribe. A través de Twitter, Arreaza sostuvo que por orden del presidente Nicolás Maduro visitará varios países aliados para fortalecer la integración regional. Ratificó que la unión de los pueblos latinoamericanos es un objetivo por el que Venezuela ha trabajado durante varios años. Se espera que el canciller avance en materia de cooperación económica y social.